Fíjate que bastante bien, ya leí muy vuelta a lo que fue el partido del sábado. Nosotros estamos enfocados en lo que viene y estamos completamente enfocados en San Luis. Entonces, a ver, esperar a ver el mundo. Ushiko me sustuvo tres años de mucha dificultad. Creo que al principio me gustó, pero creo que poco a poco ahí mejorando. Y bueno, siempre tratando de hacer lo mejor. Allí, pasándome con mis compañeros y entrenadores, tratando de hacer lo mejor posible. Y siento que, como dices tú, hay muchas cosas para mejorar, pero eso se va dando día a día. Sí, sin duda, con mi YouTube, bienvenidos a... Si es que sale la posibilidad de coincidir con él. Nosotros siempre con los brazos abiertos a cualquier jugador y que mejor que sea uno que tenga jerarquía y experiencia. Entonces, estamos muy... Sí, la verdad es un orgullo ver a compañeros míos en el extranjero. La verdad que creo que lo hicieron muy bien y lo van a hacer muy bien. Y creo que lo también nos ayudará a nosotros. Y ya estamos aquí esperando la oportunidad. Y bueno, estamos luchando.